Ya me chiquito, chiquito, chiquito Una palabra, un sentimiento Es lo que me tiene, ya está Es un respiro, me lleva aliento Hace tus brazos para estar contigo Hoy, ya por siempre Minas amigas de lleno Con un destino que se aleja el humo Mágica Brilla tu luz cuando me miras Son tus ojos, tu sonrisa Me enamoras, me fascinan Y la familia al deseo Con un destello Con un destello que se aleja el humo Con un destello que se aleja el humo Y la familia al deseo ¡Oh! 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 No me dejes, no no me vayas, dame tus besos para seguir amándote por siempre. Mirando a mí al deseo, contándote que es el reto, mágico, brillando en luz cuando miras. Son tus ojos, tu sonrisa, me enamoras, me fascinas. Miras a mí al deseo, contándote que es el reto, mágico, brillando en luz cuando miras. ¡Ritmo! Mágica Oh, brillas la luz cuando me miras Tus ojos, tu sonrisa, me enamoras, me vacinas Oh, brillas la luz cuando me miras Tus ojos, tu sonrisa, me enamoras, me vacinas Oh, brillas la luz cuando me miras Miras a mi arte eterno, como de ti Y el sueño es lo que me gustó ¡Échale! Bueno amigos, vamos a continuar con la música In case you are not one of our Facebook friends We want to invite you to become one of our Facebook friends Or you can go on my personal page Do you want to be my personal fan? Eli Popre, E-L-I-P-L-P-R-E-Y Are you ready to cry somewhere? Laredo, I can't hear you Laredo, I can't hear you Laredo, I can't hear you Con esa sonrisa, que de nadie me temo de esa enfermedad Yo le juré que nunca me la iba a ver Que las sombras son los imbaras a volar a ser Pero tú llegaste Como luna grande Robando el corazón Pero tú llegaste Cuando se me da la gran Me había picado mi corazón Pero tú llegaste Como luna grande Robándole mi corazón Pero tú llegaste Cuando se me da la gran Me había picado mi corazón Repítalo Amágalo Quiero que no te olvides Para no me hagan más con él 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 Cuando yo maté Apenas lo que voy a hacer y de Cuando se hagan más con él Y yo No me hagan más con él No me hagan más con él Pero tú llegaste No me hagan más con él Como luna grande Como luna grande ¡Ay! 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 Muchas gracias!